Mateo capítulo 14 Versículo 13 Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado Y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos Y sanó, digan sanó a los que de ellos estaban enfermos Quiere decir que en toda la multitud él sanó a todo el que tenía una enfermedad Cuando anochecía después de un día entero de milagros sorprendentes Se acercaron a él sus discípulos diciendo el lugar es desierto Y la hora ya pasada despide a la multitud para que vayan por las aldeas Y compren de comer, digan compren Esas dos palabras yo quiero que las subrayes Sanar y comprar Jesús les dijo no tienen necesidad de irse ¿Qué dijo Jesús? Dadle vosotros de comer Y ellos dijeron no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces Él les dijo traedmelos acá Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba Y tomando los cinco panes y los dos peces Y levantando los ojos al cielo Bendijo y partió y dio los panes a los discípulos Y los discípulos a la multitud Y comieron todos ¿Cuántos comieron? ¿Cuántos comieron? Y se saciaron Y recogieron lo que sobró de los pedazos en doce cestas llenas Y los que comieron fueron como cinco mil hombres Sin contar las mujeres y los niños ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Levanta tus manos al cielo Padre yo te doy gracias en el nombre de Jesús Porque en este día Tú obrarás proezas, milagros Y desatarás bendición sobre tu pueblo Padre en el nombre de Jesús En este día tan especial yo bendigo tu pueblo Y te doy las gracias por cada obra de poder Que harás en medio de esta generación En el poderoso, glorioso y sin igual nombre de Jesús El que lo crea diga amén Y dale un fuerte aplauso al Señor Pueden sentarse El versículo 14 y el versículo 15 Del texto que acabamos de leer Nos presenta una disyuntiva Que hasta hoy en día existe en el pueblo de Dios En el versículo 14 Dice que Jesús literalmente se pasó Un día entero sanando a los enfermos El poder de Dios era tan notorio Había gente que no podía caminar Y estaba caminando Había gente que no podía ver Ciegos que ahora veían Gente sorda que escuchaba Gente que estaba desahuciada a la muerte Estaba caminando completamente libre De la opresión del enemigo La gente estaba mirando a Jesús Como quien Jesús dijo que Él era Todo eso sucedió en el versículo 14 Pero en el versículo 15 Toda la alegría comienza a morir Cuando los discípulos vienen con preocupación Y le dicen a Jesús ¿Sabes qué Señor? Empieza a mandar toda esta gente contenta y feliz Para su casa Envíalos Porque no tenemos para darle de comer Y esto Ha permeado La fe de la iglesia cristiana Hasta el día de hoy El hecho de que Jesús Tiene el poder Para sanar el cuerpo Pero no para proveer para el cuerpo Y aunque ustedes no lo crean Esos hermanos que están sentados a tu lado Que tienen una gran fe Para los milagros A veces tienen un antagonismo total A la provisión del cielo Hemos creído en un Dios Que puede sanar el cáncer Y puede sanar los riñones Pero no sale una cuenta de banco Y por eso la iglesia Siempre está enfatizando En los dones del espíritu Y en el rubacabacubacabajá Pero no tenemos un chele Porque se ha hecho Parte de la iglesia cristiana Y el antagonismo tan Como diría un colombiano Tan berraco El antagonismo tan berraco Que hay contra la prosperidad Viene de eso Y si tú Hoy dices Yo tenía un callo Y Dios me lo sanó La gente dice Aleluya Pero si usted se para y dice Yo quería un carro Y Dios me lo dio Mira que carnal Inmaterialista La muchachita ¿Por qué? Porque de ahí viene Viene del hecho De que hemos creído Que Dios puede sanar Pero no proveer Lucas capítulo 5 Pedro está oyendo A Jesús predicar Y Jesús está hablando De fe De poder De milagros Y Pedro está ahí Wow Wow Muy bonito todo Pero yo no tengo Ni un centavo En el bolsillo Pedro había pasado La noche entera Y su negocio Estaba quebrado Y así viene Mucha gente A la iglesia Y las personas Están aquí Y dicen Pero yo no necesito Un milagro En mi cuerpo Gracias al Señor Estoy sano Mi problema Es que me van A botar De la casa Y mucha gente Va a pasar Por toda esta vida Creyendo en un Dios De poder Que no es efectivo En proveer Para ti Para tus hijos Sabes por qué Mi hermano Porque se hará De acuerdo A tu fe No de acuerdo Al poder De Dios Los milagros Acontecen De acuerdo A tu fe Lo que tú crees Se produce Y si usted Cree en milagros Para su cuerpo Si usted cree En sanidad Usted va a estar sano Pero si usted No cree en prosperidad Va a estar sano Y desbaratado